A ver, 4.50 No sé cuántos lleva, pero paso de 200 por mis cojones Me pareció interesante grabar el nivel congestión del pecho antes de nada, ¿vale? Así que mirad Veremos a ver estos antes, veremos a ver después Un poco de posturía Muy buenas chicos, quiero hacer este vídeo por una razón Llevo tiempo queriendo hacer cosas distintas, no solo trabajo de gimnasio, ¿no? Hacer diferentes tipos de entrenamiento, diferentes ejercicios, diferentes pruebas, por así decirlo Y me apetece retarme, me apetece ponerme a prueba Y se me había ocurrido hacer el máximo, como dice el título, máximo número de fricciones en 10 minutos Parece más fácil de lo que es, ¿eh? Porque puedes hacer tus cálculos y decir, bueno, en un minuto igual hago, vamos a tirar a 40 flicciones por minuto, ¿no? Es viable, sí, el primer minuto Pero según vas avanzando, la fatiga se va acumulando, esto se va llenando de sangre Vas acumulando volumen de trabajo y vas costando más Entonces, si fuese así, pues 40 por minuto haríamos 400 Pero me temo que no es tan sencillo, porque vas fatigando y cada vez cuesta más Así que, no sé las que saldrán Pero entre 200 a 300, espero que sí Más tirando para 200, por supuesto, porque 300 es algo muy ambicioso De hecho vais a ver que voy a sufrir Aún no lo he hecho, estoy grabando esto antes de hacerlo Pero yo mismo me estoy visualizando y digo, vale, al principio va a ser fácil Pero es que voy a cagar en minuto De hecho, os animo a probarlo, ¿vale? Os animo a que subáis vídeo tanto aquí a Youtube Como en Instagram O incluso, aunque no lo grabéis, que lo probéis Y me dejéis en los comentarios cuánto habéis hecho en 10 minutos, ¿vale? Son 10 minutillos, nah Esto, 10 minutillos eternos En el maldito infierno, bro Así que os animo a ello, a ver vosotros cuánto hacéis, ¿vale? Y nada, si os gusta este vídeo, por favor, darle like Que si tiene mucho movimiento, si tiene apoyo Me animo a hacer máximas flexiones en una fucking hora, tío En una hora, que sin 10 minutos ya las voy a pasar un poco putillas En una hora, igual me tiene que venir aquí la ambulancia a recogerme Porque me parto el pecho, ¿sabes? Así que darle caña, por favor Y nada, voy a calentar un poquillo para no petar, no lesionarme Y nos ponemos a ello, ¿vale? Importante, calentar bastante bien las articulaciones de la muñeca Hombros, codos Que es lo que más va a intervenir en este movimiento, ¿vale? Por cierto, mirad el trípode, ¿vale? Este es el trípode que me va a grabar, tío El youtuber de ahora, Mr. Marquinos Con la última tecnología Tecnología punta, amigo En fin, soy un cutre, pero es lo que hay No tengo trípode Si me recomendáis algún trípode, un trípode Pues os lo agradezco, ¿vale? Bueno, vamos a ello Yeah I spit raps like a heart attack Fast fatal heart impact Past painful scars In fact, I blast tasteful bonds and packs I back up my actions Fact, don't ask, grab reactions Jacked attack with every word Then act with class As they hear me snap I got nothing to lose Cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce I ain't lost, I'm finally loose Pick a new silver excuse I need the views to boost me To a new abuse Me he enfrentado a... He trabajado duro durante años Para este momento Vamos a ello No, venga, fuera coña Ya he calentado, ¿vale? Como habéis visto, he hecho unos movimientos ahí de activación Ahora sí voy a poner el crono aquí Y nada, vamos a ello No, venga, vamos en serio Voy a ir puesto en modo avión Para que nadie dé por culo Y no entorpece en el momento Tengo el cronometro aquí en mano Y a la de tres empiezo Vale, tres Dos Vamos a ello Veinte primeras Descansaré por sensaciones No sé si hablaré mucho, ¿vale? Porque obviamente la fatiga No sé si he hecho un tronometro, pero bueno Vale Cuarenta Vamos a ello Como veis he llegado a quince solo Vale, hoy cincuenta y cinco Ahora voy a hacer de diez No quiero fatigar de más Es difícil, ¿eh, chicos? Ocho Nueve Diez Uah, sesenta y cinco Un minuto cuarenta y cinco Joder, hermano Es más difícil de lo que parece Si el tiempo pasa rápido Y esto se te hace eterno A nivel de sensaciones Vamos, joder, fuera excusas Vamos, joder Tengo que intentar, como digo, mínimo a doscientos No me conformaré con menos Y si nos acercamos a trescientos, mejor Buah, como veis Estoy ya Que hasta en I-10 No sé cuantas llevo Las he perdido ya Prefiero Eh Contarlas luego Y ahora, pues, seguir Según sensaciones Vamos De hecho, estoy tan fatigado Que no sé si Las cuento, ¿vale? Y no sé si hago nueve, diez o once Siempre hago una más, por si acaso Ante la duda Pero bueno Luego revisaré en vídeo bien Tres minutos, veinticinco Por cierto Como veis, hasta abajo, ¿vale? Nada, hasta la mide De hecho En el mismo día toco el pechón Algunas igual me quedo aquí aún Nada, un pelo del culo Pero intento bajar a tope 1, 2, 3, 2, 5 Vamos Hay tiempo No debería hablar Porque al hablar tanto en tres series Retrasa un poco la recuperación A nivel capacidad de cerróbica Al menos Pero bueno Cuatro minutos treinta Vamos A ver 4, 50 No sé cuántos lleva Pero paso de doscientos por mis Por mis cojones Por mis cojones Vamos, coño Lo he dicho Lo he dicho Que parece más sencillo De lo que puede ser Y de hecho Ahora que lo estoy comprobando Es hasta más jodido De lo que yo pensaba En un principio Yo pensaba que era difícil Pero es que es un poquillo más De lo que pensaba Y encima Las muñecas Me fallan No sé si lo nuevo Y es Pero una más Lo he dicho Si es 05 voy Lo he dicho Chicos Si os mola Dadle apoyo Dadle un like Que no cuesta nada A mí me anima Se agradece Para seguir subiendo más Para aportar más Para animarme Y motivarme Y sobre todo Si queréis Que lo haga Pero en una hora A ver si consigo hacer Mil flexiones en una hora O más Pero mínimo mil No me conformaré con menos Dadle caña A este puto vídeo Que si llegamos a Dos mil likes Grabo Mil flexiones en una hora Vamos que pasa el tiempo Y es que os hago 6.50 llevo Este vídeo Normalmente Lo dejaré Sin cortes Lo dejaré sin cámara rápida Ni nada Yo creo Porque tampoco Es tan largo Y como hablo Yo creo que se hace más al menos ¿Vale? Está costado Putilla Está costado Joder Esto cuenta como cardio De hecho 7.30 chicos Vamos a ver un poco De cañita esto Me estoy acomodando 7.50 No he llegado ni a vez Como veis Voy a cambiar el enfoque Y ahora le 6.50 para aprovechar Estos últimos 2 minutos 2.20 que me quedan 8.20 vamos No 1.40 Mierre Va 1.30 Me queda Va 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 V 3.30 4.30 4.30 Pru No me puedo que quitar. ¡Ah, joder! Puto rindos, cuarenta segundos. ¡Va, va! ¡Eh! Entre segundos, últimas cinco las meto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Ah, va, va! ¡Vale! Mirad. Ahí lo tengo. A ver si se ve, que no sé si se ve o no. Bueno, yo creo que sí, ¿no, chicos? 10,0046. En fin. No sé cuántas habrán salido. No tengo ni jodida idea de cuántas habrán salido. Pero espero que haber superado las 200. Pero bueno, no sé. Decidme qué tal lo habéis visto, si la técnica se puede mejorar o no. Lo he hecho lo más estricto posible. En muchas, si os fijáis, pego con el pecho en el suelo. Y en otras me quedo a esto, pero no son de estas de... No, no. Buenas, calité. Aquí calidad ante todo, ¿vale? Calidad frente a cantidad. Y en este vídeo, calidad junto a cantidad sumada. En fin. Voy a... Y nada, lo dicho. Dadle un buen like. Dadle apoyo si os ha molado. Y si queréis, como digo, ese vídeo de mil flexiones en una hora. Corro el riesgo de lesionarme, pero bueno. Si os mola la idea, me preparo para ello. Dadle caña, dadle apoyo. Dejadme en los comentarios si queréis que lo haga. Y decidme si lo probáis, si os animéis a probarlo. No hace falta que os grabéis, pero si os grabéis, pasadme el vídeo. Si lo probáis 10 minutos de máximas flexiones, decidme cuantas os hubieseis hecho con técnica estricta, ¿vale? Un abrazo a todos. Mirad, ¿vale? No sé si veis cambio, ¿no? No lo sé. Pero... Esto es post reto. Bueno, el pechito está bombeado ahí, que si lo veis, ¿vale? Vamos a ver los vecinos aquí. Normal, está... Está que par... Brutal. Uff... Está de puta madre para posar aquí. Bueno, yo creo que... El pechito más bombeado... Mirad. Se aprecia, ¿no? Sin duda. No sé vosotros cómo lo veis, pero... Brutal. Lo tengo, vamos, a partir de noches. Dadle like y espero que os muere. Un abrazo.